De la pala de ayer, las niñas pueden ver, sencillas y rumorosas, ignorando muchas cosas que no les dejan saber. A las diez tomamos nuestro chocolate, y nos acostamos, y nos acostamos, después de rezar, y a las seis de prisa, ya nos levantamos, íbamos amigos, sin desayunar, con un capitán, que me enamoró. Tuvieron un vuelo, mi padre y mi abuelo, murieron los dos, y delante aquel, más de un mes se habló, y a mí me encerraron, y me amonestaron, pobrecita yo. De mi corazón, no se borraron, aquellos desvelos, aquellos dos duelos, y aquel capitán. Pobre mi abuelito, pobre mi papito, y el capitancito, que es quien más pesar, ¿verdad? De mi corazón, no se borraron, nunca se borraron, nunca se borraron, nunca se borraron, nunca se borraron. De mi corazón, no se borraron, no se borraron, aquellos desvelos, aquellos dos duelos, y aquel capitán. Pobre mi abuelito, pobre mi papito, y el capitancito, que es quien más pesar, ¿verdad?